Saludos, muy buenos días mi gente, espero que disfruten esta canción, esta melodía, dice así. Poemia juvenil, alegre en lo que gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, casnuda como el sol, gozabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fastidiado, hasta el amanecer, a más de 5 de diciembre, sin dormir. La boemia, la boemia, era el amor, felicidad. La boemia, la boemia, era una flor, de nuestra edad. Recuerdo en aquel bar, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria es conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador, y un cuadro le vendía, solíamos gritar, con el invasión a las negras, por ahí. La boemia, la boemia, era jugar, feliz y amar. La boemia, la boemia, la boemia, yo junto a ti, triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa y juventud, y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor. Soñaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillas, y el ansia de vivir, los hizo resistir y no desvallecer. La boemia, la boemia, era mirar, amanecer. La boemia, la boemia, era soñar, con un querer. Hoy regresé al ayer, cruza su niebla gris, y lo encontré cambiado. La chica ya no es san, ni su venal desván, morada de pasión, soñando como ayer, ronda el cuartito aquel, mas ya lo han derrumbado. La boemia, la boemia, la boemia, que yo viví, su luz me dio. La boemia, la boemia, era una flor, y al fin murió. La boemia, la boemia, era una flor, y al fin murió. La boemia, la boemia, era una flor, y al fin murió. Gracias.